Y definitivamente este fin de semana es importante para el equipo fútbol 7 Agua Linda representante de Quetzaltenango en la liga de ascenso de esta categoría del fútbol Don Alfredo porque se viene el partido esperado frente al equipo de Chicken Boys para sábado pues a las 4 de la tarde a disputarse en Retalulegua allá en la cancha de la Trinidad y ahí se va a definir sin duda alguna las aspiraciones tanto de Agua Linda que es primer lugar en la tabla con 33 puntos como el equipo de Chicken Boys que tiene 32 puntos en la tabla general de posiciones y acá se puede definir el primer lugar así que va a ser un partido interesante mucha suerte al grupo ojalá que todo marche bien estuvimos en el entrenamiento y hay un ambiente interesante ahí en relación a lo que se venga para este día sábado a las 4 de la tarde el partido Don Alfredo en Retalulegua No cabe duda que será un partido aparte porque este equipo de Chicken Boys tiene jugadores interesantes y bueno enfrente van a tener también al visitante el equipo de Agua Linda que cuenta con jugadores que son desequilibrantes que tienen buena técnica que tienen mucho dinamismo dentro del terreno de juego un punto lo sigue separando Agua Linda es primero y Chicken Boys es segundo así que será importante ver si se traen la victoria un empate les estaría dando ese primer lugar para estar clasificados hacia la siguiente fase pero es un rival directo por ese primer lugar al enfrentar al equipo de Chicken Boys un empate siempre y cuando se defina en shortout Don Alfredo porque el que gana en shortout gana dos puntos y el que pierde un solo punto así que escuchemos a los protagonistas actividad para este día sábado para el equipo de Agua Linda ya de antemano preparándonos verdad ya cada semana a semana nosotros venimos preparando para lo que es cada partido el fin de semana y sin duda este partido que tenemos el fin de semana se podría decir que es el más esperado verdad porque ellos vinieron a robarnos los puntos acá y ahora pretendemos nosotros ir a hacer lo mismo allá a la cancha de ellos la diferencia en cuanto al punteo es un punto de diferencia ustedes están en el primer lugar del grupo y se puede definir acá a falta de una jornada lo que es la clasificación y el ganar la clasificación que al final les puede servir para tener los partidos de vuelta en fase final acá de local correcto de hecho ellos vienen ahí persiguiéndonos y apretando apretando verdad cada vez más es un punto del que llevamos nosotros de diferencia y ellos vienen haciendo las cosas muy bien verdad no han tropezado se podría decir y por eso de que están ahí abajo de nosotros nosotros se podría decir que tenemos esa presión también verdad de que si no ganamos ellos nos pasa pero estamos motivados estamos motivados y venimos haciendo las cosas de manera exigente también verdad para nosotros mismos para sabemos lo importante que es el partido el fin de semana y como usted bien ya lo decía verdad tenemos que tratar de hacer bien las cosas para sacar el resultado y así para que nos convenga a nosotros cerrar las llaves de finales y más importantes en casa verdad al final esto puede ser una ventaja que se puede tomar a favor aunque en el fútbol no hay nada escrito pero es parte de lo que también tiene el privilegio el primer lugar en cada uno de los grupos así es en el fútbol como usted bien dice no se sabe nada el que va de primero cuando uno mira un par de partidos ya está en cuarto, quinto y es lo que nosotros no queremos verdad que nos pase sino que queremos seguir con ese paso firme y esperando de que las cosas nos salgan bien verdad para que como le digo ya en las instancias finales nosotros poder sacar resultados tanto de visita para cerrar como en pie aquí de local verdad como hacerlo frente a este equipo porque se vino a plantar muy bien acá incluso pues una diferencia de goles ahí con la victoria si sabemos que no es un equipo fácil como ninguno verdad en la liga por ahí hemos también nosotros tomado cartas en el asunto ya hemos platicado de algunos errores cometidos durante ese juego precisamente y durante otros que hemos venido jugando y creo que hemos venido corrigiéndolos verdad partido a partido, entreno a entreno entonces llevamos también una buena táctica para ir a plantear bien el partido allá verdad y sabemos que no nos van a regalar nada pero nosotros pretendemos irle a sacar el resultado allá verdad pues gracias a Dios se nos ha dado la oportunidad y la hemos aprovechado al máximo y según indicaciones pues así será ¿qué tal cómo se ve ese partido para el sábado? 4 de la tarde, un clima cálido me parece que la temperatura no va a estar tan fuerte a esa hora sí, creemos que las condiciones climáticas pues van a estar favorables para los dos equipos la verdad va a ser un partido complicado muy difícil porque nos peleamos desde el primer lugar verdad es un rival muy fuerte que propone, que sale pero creo que nosotros vamos con la convicción de traernos los tres puntos porque en la primera vuelta pues este equipo vino y ganó aquí con una ventaja de 4 a 1 así es, ellos vinieron a hacer su propuesta los resultados se dieron ellos hicieron bien su papel pero creo que esta vez va a ser diferente cada partido es diferente nosotros vamos con una buena mentalidad y una buena preparación el primer lugar en la fase de clasificación pues le da esa posibilidad de que los partidos en finales pues se jueguen siempre el de vuelta en casa así es nosotros también ese es el objetivo cerrar todos los partidos acá en casa y hacer valer nuestra localía como lo hemos hecho tiene esa posibilidad son dos partidos los que faltan y el más importante es el de Díazaba así es las puertas están abiertas para los dos equipos para que hagan su mejor partido pero considero que con un poco de concentración un poco más de ánimo y de garra lo podemos hacer el agua es mi vida es agua linda más que colaboradores sumamos en el progreso chapín más que estudiosos somos el futuro de nuestra guate linda más que chamusqueros somos un equipo somos la generación de likes más que agua pura somos agua linda agua linda te cae bien más que agua linda para que hagan suerte que hagan suerte y la generación de los demás